...que lo requiera o desee. Transparencia de mercado, a través de reportes regulados por la Bolsa de Valores de Nicaragua, la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras. Alta rentabilidad, fondos de inversión ofrecen rendimientos promedios entre 6 y 8% anual. Acércate a Invercasa para conocer más sobre esta oportunidad de inversión. Invercasa Puesto de Bolsa, tu mejor asesor financiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!